Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy Isela Díaz, especialista en el mercado de Canadá en Perú, y junto con el consejero económico comercial en Canadá, el señor Aldo Parodi, les damos una cordial bienvenida en nombre de PromPerú al webinar Impacto del COVID-19 en el sector turismo en Canadá. Yo daré inicio a la presentación hablando sobre los principales indicadores del mercado y el perfil del turista canadiense que visita Perú. Seguidamente, mi colega, el señor Aldo Parodi, les brindará una breve reseña del mercado, información sobre las medidas de contención que viene brindando el gobierno federal de Canadá, las medidas de mitigación y reactivación, y finalmente las conclusiones. Al finalizar la presentación, estaremos leyendo sus preguntas del chat para responderlas respectivamente. Bueno, Canadá es el segundo país más grande del mundo, un país más grande del mundo, conformado por 10 provincias y 3 territorios, 6 usos horarios, es un país bilingüe, donde se habla el inglés y francés. Cuenta con una población de más de 37 millones de habitantes, y más del 55% se encuentran entre las edades de 25 y 64 años. En el año 2019, los turistas canadienses realizaron más de 38 millones de viajes a nivel mundial, siendo en los países Estados Unidos, México y Francia entre los más preferidos. Asimismo, a nivel Sudamérica, realizaron más de 490 mil viajes, siendo Perú el segundo país más visitado después de Colombia y seguido de Chile. En cuanto al gasto y permanencia, el turista canadiense tiene un gasto de 1.445 dólares americanos por 12 noches, y en cuanto al número de arribos de turistas canadienses a Perú, este ha venido creciendo año tras año. En el 2019, Perú recibió un total de 94 mil 400 turistas canadienses, lo que representó un crecimiento del 9%. Asimismo, antes de la pandemia COVID-19, entre los meses enero y febrero, también ya se mostraba un crecimiento de turistas canadienses. Tuvimos un crecimiento del 7%, que esto está representado en un 15.245 turistas que nos visitaron entre esas fechas hacia Perú. En cuanto al perfil del turista canadiense, como les mencionaba anteriormente, Canadá es un país anglófono por la costa oeste y francófono en la costa este. Cuatro son las principales provincias emisoras de turistas canadienses a Perú. El 39% está representado por la provincia de Ontario, exclusivamente los podemos encontrar entre las ciudades de Toronto con un 22% y un 4% en Ottawa. El 27% se encuentra ubicado en la provincia de Quebec, específicamente un 15% en la ciudad de Montreal. El otro 15% se encuentra ubicado en la provincia de Colombia Británica, específicamente se encuentra entre un 8% en la ciudad de Vancouver, y un 13% en la provincia de Alberta, en la ciudad de Calgary, representado por un 7%. Enero, marzo y agosto son los meses para viajar de un turista canadiense, son los meses donde deciden su viaje. ¿Por qué? Enero y marzo es la temporada de invierno en Canadá, y agosto es sus vacaciones de verano. Ellos relacionan mucho la calidad y el precio, y se toman como mínimo 10 días de vacaciones obligatorias, ya que los viajes de ocio los ayuda a manejar mejor la presión y el estrés del trabajo. Entre los canadienses que nos visitan, un 52% de los turistas que nos visitan son millennials, que están entre los 18 y 34 años. El 15% son generación X, y el 13% baby boomers. Entre las actividades que se desarrolla, cuando un turista canadiense realiza un viaje al exterior, les comentaba en cuanto al tipo de actividades que ellos realizan y la forma de conformación del grupo de viaje, cuando un turista canadiense realiza un viaje al exterior, prefiere hacerlo más en pareja, solo o con amigos, a diferencia cuando hacen un viaje interno dentro de su país, que sí lo desarrollan, lo realizan en familia. Y entre las actividades más importantes para ellos que pueden desarrollar es una actividad de naturaleza, visitar áreas y o reservas naturales, realizar caminatas hacia las cascadas, cataratas, avistamiento de aves, observación de flora. En cuanto a aventura, es hacer trekking, senderismo. En el tema cultural, visitar sitios arqueológicos, museos, y también enfocados con bastante interés en el tema de la gastronomía. Entre las regiones más visitadas, se ha podido ver que ellos buscan información y han visitado más la ciudad principal, que es Lima, el departamento de Cusco, Ica, Arequipa, Puno, Madre de Dios, y Ancash. Pero cabe resaltar que entre las ofertas de los operadores canadienses, se puede ver que los paquetes que ellos ofrecen pueden estar desde 13 días hasta 8 días. Y lo más importante e interesante que se puede ver aquí es que ellos venden mucho las ofertas y los paquetes segmentados. Encontré, por ejemplo, una oferta que es un paquete cultural de 12 días a Perú, donde inician, digamos, toda la actividad en Lima con un city tour, luego pasan a Arequipa, donde realizan un city tour en la ciudad, visitan el Cañón de Colca, Cruz de los Cóndores, continúan su recorrido hacia Puno, donde visitan el lago Titicaca, Isla Uros, Itaquile, y donde toman contacto también con las comunidades, que es lo que a ellos les interesa mucho. Y continúan también el recorrido hacia Cusco, donde realizan un city tour en la ciudad, visitan el Valle Sagrado, hacen un recorrido hacia Machu Picchu, Aguascalientes, regresan a la ciudad de Cusco, y de Cusco regresan a Lima, y de Lima retornan a su país. Sin embargo, también se ha podido observar que los operadores venden paquetes turísticos sueltos, que pueden ser de cuatro días o tres días adicionales, como por ejemplo, si se encuentran en Cusco, ellos pueden ofrecerle al turista un adicional para que puedan visitar Madre de Dios, ya que la conectividad es mucho más fácil y el acceso para poder llegar hacia esa región. Entre otras de las actividades que también he podido encontrar entre las ofertas de los operadores es que ofrecen un tour culinario denominado Sabores Peruanos, que pueden ir desde ocho días visitando, haciendo todo un recorrido por los departamentos de Lima, de Equipa, Cusco, y visitan los mercados, hacen todo un tema de degustación y preparación, tienen un contacto muy directo con todo nuestro tema gastronómico. Asimismo, también he podido encontrar otra oferta que es una ruta de las civilizaciones y que me pareció bastante interesante porque empiezan su ruta en Lima, continúan hacia Trujillo, Chiclayo, Chachapoyas y retornan a Lima, de Lima hacen Cusco, de Cusco regresan a Lima y retornan a su país. Entonces, es bastante interesante ver la oferta que viene trabajando el operador en Canadá y que también refuerza y posiciona nuestro destino turístico como es nuestro país Perú. Y también ofrece actividades de aventura como trekking, andinismo y eso más enfocado hacia la región Ancash. Tener en cuenta que para el canadiense es muy importante la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad y el tema de experiencias de crecimiento, ver que si realizan un proyecto sostenible, esto se puede mantener en el tiempo. Un tercio de los canadienses que viaja se muestra a favor de cambiar un destino de vacaciones preferido por otro que apoye el turismo sostenible. Cuatro de cada diez tratarían de encontrar y utilizar una agencia de viajes que tenga este tipo de compromiso de proteger el medio ambiente y que esté incluido dentro de sus ofertas turísticas. Asimismo, tener en cuenta que Canadá es un país altamente digital, influenciado por el internet, más del 82% del turista canadiense decidió su viaje investigando, buscando información a través de las redes sociales como es el Facebook, YouTube, Instagram y entre los metabuscadores más importantes para ellos es el TripAdvisor. Asimismo, también reportan que entre las otras más usadas tienen Expedia, Atransa Travel, iTravel 2000, entre otros. Bueno, voy a dar paso a mi colega, el señor Aldo Parón para que continúe con esta presentación acerca de Canadá. Gracias Gisela por la presentación y por, muy interesante, creo que nos pone ya en ambiente. Buenos días a todos ustedes, a mis compatriotas que se encuentran en el Perú. Quiero mandarle un afectuoso saludo desde aquí, desde Canadá, esperando que se encuentren bien de salud y siempre con el entusiasmo para salir adelante. bueno, nuestra oficina tiene la directiva de desarrollar actividades tanto de promoción de exportación de turismo y de inversiones en el mercado canadiense. Nosotros nos encontramos ubicados en la ciudad de Toronto, pero nos ocupamos de este vasto país. es un país que tiene 38 millones de habitantes, es uno de los países más grandes del mundo en cuanto a extensión geográfica, como bien dijo Gisela, con seis usos horarios, un viaje de Toronto a Vancouver son cinco horas, es casi lo mismo de un viaje de Lima a Miami, para que vean la extensión que hay y ahí hay tres horarios diferentes. es una economía muy potente, estamos hablando de un PBI muy alto y la edad media del canadiense es alrededor de 41 años contra unos 26 que es el Perú, una población relativamente adulta en relación a nuestro país. Es un país que ha venido creciendo, es un país bastante ordenado, tiene una, tiene un gobierno federativo, pero con provincias que tienen muchas responsabilidades, tienen sus propios gobernadores. Es un sistema parecido al de los Estados Unidos, pero sí veo que hay mayor coordinación entre las provincias y eso se ha visto justamente en los temas relacionados al COVID que vamos a ver en las láminas siguientes. O sea, en general, Canadá es un país desarrollado con una economía pujante, con bastante civismo, aquí el tema, como bien dijo Isera, de medio ambiente está muy desarrollado, algunos de ustedes deben saber que yo estuve antes en Francia cinco años y medio en esta misma labor, Francia también que es un país desarrollado y preocupado por el medio ambiente, pero uno llega a Canadá y realmente se da cuenta que está en otro nivel. Yo siempre digo al comienzo no sabía dónde botar el papelito por la cantidad de tachas que hay en la calle para poderlo botar, incluso en las casas para poder saber dónde botar las cosas, es al comienzo un poco que hay que poner atención, pero eso demuestra que el canadiense está muy preocupado por el medio ambiente, el canadiense se corrige al otro también. Una vez me equivoqué entrando al metro y un canadiense me dijo no señor, por ahí no, es por allá, porque pensaba que me estaba entrando sin pagar cuando yo me había equivocado, acababa de llegar por acá. Entonces es un país interesante, con bastante civismo y eso lo vamos a también ver después. Como les dije, Canadá es una federación de provincias donde hay mandatos federales, pero también cada gobierno provincial toma decisiones que les competen. Y esto se está viendo también en el tema del COVID, que impactó aquí más o menos al mismo tiempo que impactó en el Perú. De manera general, Canadá no hizo una cuarentena tan rígida como se ha hecho en el Perú. Aquí en Canadá en realidad nunca se provió la circulación de las personas. Las personas están libres de circular en Canadá. Yo puedo salir, caminar por el barrio, puedo ir a la oficina en mi carro, puedo tomar el metro, no hay esas restricciones. Sí han ordenado el cierre de negocios no esenciales, básicamente lo que está abierto y ahora ya se han liberado algunas cosas, pero al principio supermercados, farmacias, hospitales, clínicas estaban abiertos. Los restaurantes nunca cerraron completamente, siempre se permitió el delivery y el ir a recoger comida a los restaurantes, lo que les permitió a este rubro por lo menos pagar sus cuentas corrientes y también prepararlos para las reaperturas que se están viendo poco a poco. En este periodo las compras digitales se han hecho de manera normal, el correo ha trabajado con algún retraso evidentemente porque hay mucho más movimiento en el tema de compras digitales en línea, pero siempre han llegado las cosas sin mayor problema. Evidentemente no hay, está prohibido los cines, los eventos grandes y cada ciudad y cada provincia está regulando la reapertura. Canadá está saliendo del tema del COVID. Al día más o menos hay unos mil contagios por día dependiendo de las provincias. Las provincias que más han sido tocadas han sido Ontario, donde estamos nosotros, Toronto, Quebec sobre todo, la principal, que es donde está Montreal. Entre las dos provincias más del 80% de las contagios han sido en estas dos provincias. En la parte oeste del país que es Vancouver, ahí ya prácticamente el tema está ya sin COVID, están abriendo también ellos y bueno, pero en general acá está controlado, los servicios de salud se están dando abasto para las personas que requieren de atención de atención de salud. Entonces, es una buena noticia para los que vivimos aquí en Canadá, pero también para el Perú que Canadá esté saliendo y comenzando a reabrir su economía. Canadá implementó restricciones internacionales que fueron al comienzo progresivas y luego se ampliaron. Hay recomendaciones de no viajar al exterior a algunos países y prácticamente dicen no vayas a este país, el Perú no está entre esos países de los, digamos, a los que realmente dicen no vayas, pero evidentemente en general recomiendan no viajar. Aquí es muy importante el tema de la frontera con los Estados Unidos, 80% de los canadienses viven a 100 kilómetros de la frontera de los Estados Unidos, o sea, el intercambio de personas y de bienes y de comercio entre los dos países es muy, muy ágil, ¿no? Y el transporte y todo lo que es transporte de bienes, eso se ha mantenido sin ningún tipo de variación e incluso el pase de trabajadores esenciales entre los países tampoco se ha limitado, por ejemplo, doctores, enfermeros, ¿no? Hay gente que vive y trabajan del otro lado. Eso no se ha interrumpido, lo que sí no 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 se puede ahora es viajar de manera digamos este quiero visitar las cataratas viene un norteamericano y quiere cruzar para ver las cataratas del otro lado y dicen no sabes que no puedes entrar, ¿no? ese tipo de turismo el turismo no esencial el pase no esencial no se puede hacer y lo han extendido hasta el 21 de junio vencía hoy día y hace unos 2-3 días lo han lo han extendido hasta el 21 de junio ¿no? Hay 4 aeropuertos que están abiertos para los pocos vuelos que hay en algunos han habido muchos vuelos humanitarios ustedes saben que con el Perú han habido muchos vuelos tanto para repatriar peruanos que estaban aquí como para también repatriar a canadienses que regresaron aquí a Canadá y Canadá ha implementado para todo ingreso de personas un formulario preferiblemente para llenarlo antes en relación a esta epidemia a partir de la información del pasajero como les comenté al principio el movimiento de personas no ha parado en Canadá internamente tampoco internamente uno puede viajar libremente de una provincia a otra hay vuelos internos eso tampoco nunca se interrumpió a diferencia del Perú que no hay vuelos ni vuelos ni transporte terrestre comercial aquí no se paró evidentemente han establecido protocolos para disminuir el riesgo de contagio cuando uno toma estos servicios de transporte pero no se han interrumpido también evidentemente las frecuencias son mucho menores la gente no está dispuesta a viajar aunque acá la cuarentena como les dije al principio no es obligatoria el ciudadano realmente se está quedando en la casa uno ve bien poca gente en la calle un poco más ahora porque ya se están abriendo más negocios ya las tiendas que tienen puertas hacia la calle ya están comenzando están permitidas a abrir pero en general la gente todavía está un poco temerosa de salir y han respetado la autocuarentena de vida se han establecido algunos temas por ejemplo en los buses ya nadie entra por la parte del piloto para mantener la privacidad del piloto y que en el contagio entran por la parte de atrás y en fin una serie de de medidas para disminuir el riesgo de contagio pero si está permitido viajar internamente como ustedes saben Air Canadá es la aerolínea de bandera de este país ha sufrido muchísimo con el tema como todas las aerolíneas del mundo con este problema del COVID realiza algunos vuelos internacionales aún algunos destinos específicos internamente si está volando y ha comenzado a programar a programar sus vuelos principalmente al Caribe en junio como dijo Isela comienza la temporada de verano para el Perú recién se han programado vuelos a partir del 26 de octubre esperando que el Perú abra sus abra sus cielos para permitir la entrada de de vuelos internacionales yo estaba escuchando al ministro al ministro Vázquez ya en un par de en un par de seminarios que él ha estado donde se está pensando establecer la estrategia de las burbujas con países para comenzar a implementar vuelos internacionales es decir como puso el ejemplo de Australia con Nueva Zelandia que hicieron entre ellos bueno como tú y yo estamos más o menos saliendo del COVID este ok permitimos los vuelos entre Nueva Zelandia y y Australia yo creo que Canadá es uno de los países que como ya está saliendo del COVID es uno de los que el Perú podría apuntar a ser su burbuja Canadá también tiene que permitirlo al revés es decir ver que Perú también puede ser parte de su propia burbuja para hacer esto pero desde el punto de vista de nosotros de decir bueno con quién me emparejo para hacer estos vuelos internacionales yo sí creo que Canadá por cómo ha manejado la epidemia de manera muy urbanizada tanto federal en mucha coordinación con las provincias todos alineados bajo los mismos parámetros y bueno con la suerte de que es un país que había desarrollado ya su sistema su sistema de salud yo creo que es un país a los cuales tendremos que apuntar para traer turistas al Perú una vez que el Perú abra sus fronteras ¿no? como otras aerolíneas y esto puede entrar a la página web de Air Canada han creado un programa que se llama Clean Care Plus que es toda una serie de protocolos para disminuir el riesgo de contagio de esta epidemia ¿no? y que se realiza desde que están en el aeropuerto ¿no? es todo un protocolo que si quieren lo pueden ver creo que sería interesante algo vi un video de la TAM al vicepresidente de operaciones de la TAM que también hizo una explicación de lo que estaban haciendo pero me parece que este video que tiene Air Canada es mucho más detallado de cómo ellos están implementando estos protocolos sanitarios para que el pasajero y la tripulación y los trabajadores se sientan cómodos al poder volar en Air Canada eso es bien importante tómenlo en cuenta también para para poderlo de repente sugerir e implementarlo en nuestro país ¿no? el 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 COVID nos impactaba a todos unos más otros menos a nivel económico en la parte en la parte económica en Canadá como pueden ver en los cuadros que les estoy mostrando evidentemente va a tener un tiene un impacto ahora mismo en la actividad económica han habido muchos despidos han habido disminuciones de la actividad económica pero en paralelo y esto lo vamos a ver después el gobierno canadiense ha emitido una serie de normas para mitigar el efecto económico del COVID para que una vez que pase esta epidemia como ya está pasando aquí en Canadá la recuperación pueda ser relativamente rápida entonces como pueden ustedes ver en los cuadros si bien hay un impacto en el año 2020 en reducción del crecimiento del PBI incluso incluso se piensa que podría ser un poquito arriba de cero lo cual es recesivo pero no estamos hablando de un menos 5 un menos 6 un menos 7 de PBI se está esperando que estemos prácticamente sin crecimiento este año en Canadá pero que poco a poco comencemos a recuperarnos se piensa que en el en el cuarto trimestre ya haya una recuperación y que haya un rebote fuerte en el año 2021 que de alguna manera compense la pérdida de crecimiento de este año si ustedes ven los crecimientos en los años anteriores hemos tenido crecimientos de 1.5% 2.5% el próximo año está otra vez pensándose subir a 2.5 lo que prácticamente haría el promedio de si tomamos 2020 y 2021 lo que se creció en el 2019 entonces es un punto de vista relativamente positivo de cómo se puede recuperar la economía en Canadá y si se recupera la economía en Canadá la gente va a tener medios para poder para poder salir evidentemente ahora la gente ha postergado sus viajes casi no se puede salir a mercados fuera de Canadá internamente si se puede viajar la gente está postergando sus planes pero la gente si piensa viajar si ustedes ven en los cuadros si bien hay una pequeña disminución de viajes al extranjero con viajes internos aún es importante más o menos estamos hablando de 30% de los viajes se van a hacer al exterior en el año 2020 lo cual también es positivo y los motivos de viajes siempre van a ser turismo recreación y hay un incremento de visitar a la familia evidentemente todos estamos alejados de las familias y lo primero que vamos a querer hacer es tratar de visitar a nuestras familias antes de comenzar a hacer turismos este hacia otros lugares pero también veo positivo de que siguen pensando en viajar al internacional hacia el otoño invierno canadiense que bueno empezamos digamos septiembre octubre ellos ya están planificando volver a hacer sus reservaciones para comenzar a viajar eso también va a ir de la mano con la apertura de los mercados quienes van a viajar bueno también coincido con Gisela los millennials la generación X baby boomers entonces estos grupos son los que en principio han manifestado la intención de poder viajar evidentemente las cosas van a cambiar y eso también lo vamos a ver en las conclusiones porque también hemos tenido reuniones con tour operadores ya el tema masivo un poco que nos va a quedar un poco de lado y ahí tenemos que tener nosotros mucho cuidado en cómo hacemos nuestra oferta hacia afuera van a haber grupos más pequeños probablemente la gente reserve y quiera viajar relativamente rápido va a exigir medidas de salud entonces todo esto tenemos que estar preparados para cuando se abra se abre el mercado y tendremos otro turista con otras necesidades que tendremos que ver y atender en ese momento como les comenté al principio el gobierno canadiense ha sido muy agresivo en el tema de preservar la mayor parte del empleo y los que lamentablemente salen de sus empleos darles algún tipo de subsidio de desempleo que les permita atender sus necesidades básicas para mantener los empleos se está subvencionando hasta 75% de los de los salarios aquí en Canadá con un máximo de 847 dólares por semana dólares canadienses más o menos 1.4 con respecto al dólar americano con lo cual permite que las personas puedan por lo menos mantenerse tener que comer necesidades básicas luz agua o internet que ahora es esencial probablemente pagar parte de sus alquileres también hay también hay un desempleo para las para las personas que se han quedado sin trabajo y una serie de medidas de préstamos y garantías para que las empresas tengan tengan la caja que ahora no están teniendo porque no tienen ventas y poder y poder salir de de esta de esta crisis lo más lo mejor preparado posible ahí les estoy dando dos enlaces donde pueden donde pueden ver ya con mucho más detalle las medidas no quiero ahondar a eso pero el mensaje aquí es que el gobierno canadiense en coordinación con los gobiernos provinciales han emitido una serie de medidas son muchísimas medidas para mantener el empleo mantener el poder adquisitivo de los desempleados en la medida de lo posible y mantener el flujo de caja de las empresas para que estén preparadas a salir lo mejor y más rápido posible esas son las tres cosas que ha hecho el gobierno canadiense lo cual también es bueno para nosotros en el tema en el tema en el tema del turismo entrando más al tema de nuestros de nuestros tour operadores locales hemos conversado con muchos tour operadores hay muchos que están que están como en suspensión de trabajo hay otros que no hay otros que sí están manteniendo un contacto permanente con con su fuerza con su fuerza laboral de hecho hemos tenido la semana pasada un webinar con el grupo de Insight con Tiki Trafalgar con todos sus gerentes de venta para mantenerlos al tanto de los destinos del Perú y vamos a tener más más este webinars focalizados por temas con ellos y con otros tour operadores tenemos otro para Colocushu de aquí va a ser la primera semana de enero y así estamos manteniendo también el interés porque queremos que el Perú sea la prioridad o una de las prioridades de estos tour operadores para cuando digan si se abrió el mercado vamos a salir vamos al Perú así que en eso en eso está ahorita la digamos el el espectro de tour operadores están a la expectativa de que se abran las fronteras para comenzar a vender muchos de los programas que estaban listos en el primer semestre los han pasado en el segundo semestre pero todo eso está también en veremos de cuando se abren los cielos esa es un poco la gran duda cuando se abren los cielos como les comenté Canadá nunca cerró la venta de de productos este de delivery siempre hubo delivery hay todo un programa este take out nunca se cerró incluso si compras comida puedes llevar puedes llevar alcohol una botella de vino una botella de cerveza también está permitido así que esto pues ha permitido que que estos que esta parte de lo que es este el gran mundo del turismo que incluye también restaurantes haya haya continuado los hoteles evidentemente han tenido una baja significativa de sus este de sus negocios no algunos han cerrado porque no no tienen no tienen clientes pero otros están 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 trabajando han establecido protocolos que los tenemos también en detalle ahí en este en este enlace que también les les recomiendo que lo puedan ver en detalle pero es algo que yo sé que muchos de ustedes los que están en la hotelería o ya tienen o se están poniendo al día en estos protocolos porque el turista va a exigir eso el turista va a querer ir a un hotel donde le aseguren que hay una desinfección total del lugar donde él va a pisar y donde va a dormir entonces eso es bien importante que lo tengan que lo tengan en claro Destination Canada es la una institución canadiense que se ocupa justamente de desarrollar el turismo están están ahora han establecido tres etapas para contrarrestar esta epidemia estamos todavía en la primera etapa que es la etapa de respuesta en la etapa de adaptación a esta nueva situación establecimiento de protocolos que ya se han establecido pero se van corrigiendo el impacto cómo hacemos para para que las las empresas puedan subsistir hay algunos algunos programas regionales específicos para agencias de turismo pero en general se pueden acoger a todo lo que son los programas que se han establecido para las pymes porque la mayoría de acá evidentemente son pymes que son tanto préstamos garantías para préstamos incluso hay algunos préstamos que son no reembolsables para eso estamos todavía en la primera etapa la segunda etapa que debería empezar junio julio y es una etapa donde se va a a priorizar el turismo interno o sea en preguntar el turismo interno van a comenzar a enfocarse también en el turismo en el turismo de convenciones ver cómo se va a reorientar eso ayer hubo una interesante conferencia que dio PROM Perú sobre este sector me interesó mucho la parte de convenciones híbridas parte presencial parte online ese es un tema que y no mucha gente en la parte presencial eso es lo que va a pasar y luego la tercera la tercera parte va a ser la resiliencia es cuando ya estemos mucho más preparados para salir al internacional eso todavía pues no sabemos cuándo se parece un poco al programa que tiene el Perú Perú tiene cuatro fases acá lo han puesto en tres más o menos estamos en la en la misma línea pero hay tres mensajes que se está hablando muchísimo en el tema en el tema de turismo para poder salir otra vez a viajar seguridad que tener confianza y el sistema de salud del destino donde vamos a ir y ahí podemos tener una debilidad hay que ser hay que ser este hay que ser honestos pero tenemos que ofrecer al turista seguridad de que si algo le pueda pasar puede ser atendido quizás en los programas que puedan ustedes ofrecer en ahora o en algún futuro puedan incluir ese servicio médico en caso que le pueda le pueda pasar una especie de seguro dentro de sus dentro de sus ofertas de turismo ¿no? Entramos ya a la parte de conclusiones para que vengan vengan sus preguntas este Perú sigue siendo un destino prioritario para el turista canadiense veníamos con una vida de los últimos años muy importante este año teníamos el objetivo de llegar a los 100.000 turistas porque el año pasado hicimos 96.000 dijimos este año hacemos 100.000 de todas maneras y más íbamos en el camino a lograrlo en los dos primeros con un incremento del 7% en los dos primeros meses pero bueno pasó esto y tenemos que seguir trabajando en mantener ese objetivo que espero se cumpla entonces en nuestro bicentenario pero Perú es un destino prioritario el apoyo que ha habido en Canadá del gobierno federal y del gobierno provincial ha sido muy importante para que luego de esta pandemia la economía canadiense comience a caminar rápido y entonces tengan los recursos para poder salir a hacer turismo evidentemente primero va a ser el turismo local y la priorización del turismo local lo va a hacer a visitar Montreal o a Ciudad Grande acá lo que van a hacer es incentivar el turismo regional ir adentro de las provincias a los pueblitos donde no va donde no va normalmente la gente la gente quiere ir a las ciudades grandes Montreal, Toronto es como decir hoy no sé a la ciudad de Arequipa pero no entonces me quiero ir a los pueblitos que están cerca porque esos pueblitos son los que más han sentido la pegada del COVID a nivel internacional lo que hemos podido recabar es que se van a priorizar espacios abiertos turismo de aventura y naturaleza Perú tiene mucho que ofrecer estamos viendo las diapositivas que les estoy pasando paseos en bicicleta acá les encanta salir en bicicleta les encanta caminar este enfaticemos Choquequirao en la parte de caminar esos tres días a Choquequirao como una aventura al aire libre y llegar a estas ruinas maravillosas que estén ahí que no hay todavía mucha gente que va a esos lugares eso va a ser bien importante para incentivar al turismo canadiense en general museos sitios arqueológicos va a ser muy importante que nosotros tengamos los protocolos necesarios para manejar los flujos de personas tanto a la entrada dentro del del lugar como la salida eso es importantísimo regular el aforo por ejemplo ya no podremos poner los miles de personas en Machu Picchu tendrían que ser menos personas tendremos que mejorar la entrada y la salida de la gente y eso en todo en todo tenemos que tener eso y tenemos que tenerlo claro para cuando salgamos a ofrecer a estos estas ofrendas entonces sí ahora para entrar a este sitio hay este protocolo ah que bien me siento seguro para poder ir ahí es bien importante el cliente tiene que ser seguro para ir a un destino por eso que la cómo se maneja una crisis sanitaria va a ser decisivo para que después el turista diga dónde va a ir y ahí tenemos que poner todos en la mano para que seamos uno de los países donde digan sí vamos a ir acá a visitarnos nosotros mantenemos el contacto con los con los tour operadores como les digo hay que adaptar nuestras ofertas turísticas a los nuevos estándares de la demanda mayores espacios protocolos sanitarios servicios médicos y nosotros debemos incrementar los vuelos directos a Lima hemos visto también que nos están que están hemos recibido ese feedback que la gente va a preferir vuelos directos a vuelos con escalas no quieren hacer estos traslados mientras menos contacto mejor entonces tenemos ahora solamente un teníamos un vuelo directo el de Montreal Lima ya lo iban a cerrar en mayo tenemos el Toronto el Toronto Lima se estaban viendo otras alternativas en otras ciudades de Canadá creo que nosotros como 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 ProPerú y lo estamos trabajando y siempre nuestra preocupación de hacer lo necesario para poder incrementar frecuencias directas porque eso va a redundar en que el turista se sienta más seguro y pueda y pueda ir entonces nuestra oferta turística para concluir seguridad sanitaria eso es importantísimo no aglomeraciones que está en relación a tener buenos protocolos de acceso a sitios arqueológicos museos incluso restaurantes los aforos no pueden ser los mismos que antes entonces espero que creo que ya esta es mi última lámina sí espero que que les haya interesado esta esta presentación y yo estoy también en línea con con el especialista de turismo de nuestra oficina que es Yuriko Tokuda y también con mis colegas de ProPerú en Lima para poder absorber las preguntas que sean necesarias gracias gracias Aldo de verdad muy interesante toda la información que nos que nos traes y para ver un poco cómo está el estado y cómo también está actuando Canadá para así poder visitar recibir las visitas de los turistas canadienses muy pronto tenemos unas preguntas aquí una de ellas es ¿quiénes serían los primeros turistas que estarían dispuestos a realizar un viaje al exterior? ¿cuáles serían sus consideraciones? ¿estarían interesados en visitar Sudamérica? Sí como comenté en algunas láminas Sudamérica es un destino prioritario para Canadá el Perú lo es y tú mismo Gisela lo has dicho en qué posición estamos con respecto a otros países de la región por las encuestas que se han realizado que les he mostrado en las primeras láminas los millennials son los primeros que estarían viajando hacia el exterior y un poco se entiende eso por cómo la pandemia ha impactado de manera diferencial por rangos de edad sabemos que mientras uno más se acerca a los 70 80 años el impacto de la enfermedad es mayor en la salud que cuando uno tiene 30 años como los millennials entonces ellos están más predispuestos a viajar pero en general en general protocolos sanitarios es una necesidad y protocolos de aforos y acceso a los lugares turísticos eso de cajón tenemos que trabajarlos los hoteles tienen que presentar sus protocolos sanitarios y yo los invito nosotros vamos a hacer varios webinars y a través de promperú vamos a convocar si hay hoteles o receptivos que nos están escuchando y viendo para que se unan a nosotros y que presenten sus ofertas y sobre todo sus protocolos a los tour operadores que nosotros vamos a ir contactando ok gracias aquí tenemos otra pregunta de Verónica Napuri su consulta es más con respecto al seguro de viaje dice aquí no existe una cobertura que pueda soportar lo que hemos tenido que superar durante esta crisis es recomendable que los turistas vengan con seguro de viaje con cobertura para futuros viajes como una condición ¿qué más dice? como una condición de cambios de fechas cancelaciones retornos a sus países en caso de emergencias estamos hablando entonces de seguros no médicos sino de seguros de viajes ¿no? sí un futuro seguro de viaje sí yo pienso que la flexibilidad para poder cambiar fechas es ahorita una necesidad ahorita si uno va si lo que hemos estado escuchando con los tour operadores es que si la gente está pidiendo esa flexibilidad para poder para poder contratar un viaje ¿no? este porque uno no sabe qué cosa puede pasar porque imagínense que uno contrata un un tour para no sé para noviembre hay un rebote de la epidemia cierran la frontera y ¿qué haces? ¿no? entonces sí evidentemente mientras mayor flexibilidad podamos tener en los paquetes mayor atracción vamos a tener para atraer turistas ok tenemos otra pregunta aquí dice ¿cuál es la percepción de los canadienses respecto a Perú? en general en general la percepción es positiva siempre Perú ha sido un país mágico para visitar y eso combinado con el atractivo que tiene Perú de la parte de naturaleza de aventura nos hace un país muy interesante para el turista canadiense a nivel de impacto de la epidemia en Perú no hay muchas noticias aquí en Canadá es decir básicamente aquí como por la cercanía con Estados Unidos se interesa mucho de lo que pasa en Estados Unidos recuerden que hay una frontera enorme con Estados Unidos y como les dije al principio 80% del canadiense vive a 100 kilómetros entonces les interesa mucho lo que pasa en Nueva York porque es frontera con Canadá y donde es un foco muy importante como al principio fue Seattle que es la frontera con Vancouver por el lado oeste hay mucha relación con Europa de parte de Canadá tanto con Inglaterra con Francia por la parte francófona y ahí donde más las noticias rebotan del Perú no hay mucho rebote de noticias en cuanto a cómo se está manejando la epidemia en el Perú por lo tanto diría por ahora es un tema neutro esperemos que demos noticias satisfactores para que tenga un impacto positivo y puedan priorizar Perú como destino aquí una última pregunta que indica ¿qué esperan los turooperadores canadienses de los operadores locales peruanos en cuanto a servicios? ¿cuáles son las medidas básicas que exigirán para trabajar con ellos? Bueno como les comenté en un momento anterior básicamente son todos esos tipos de protocolos sanitarios protocolos sanitarios tenemos que darle la seguridad al pasajero de que vamos a hacer todo lo posible para limitar un contagio protocolos protocolos en el tema de acceso a sitios arqueológicos a foros por ejemplo si un bus tiene capacidad para 30 pasajeros poner 15 pasajeros o 16 pasajeros eso es importante llevar seguridad al pasajero canadiense esos son temas importantes que tenemos que tomar en cuenta Aquí tengo otra pregunta más de Alejandro Camino dice ¿qué acciones considera que se pueden desarrollar para incrementar el flujo para la zona nororiental del Perú dada la combinación de naturaleza y cultura que esta región ofrece? Bueno la zona nororiental es una de las zonas que nosotros como oficina comercial estamos priorizando creemos que tiene un potencial enorme incluso hay una de las láminas en las primeras láminas donde si hay un tipo de crucero que el turista canadiense va a priorizar es el crucero en ríos no el crucero masivo marítimo entonces ahí tenemos una oportunidad muy importante nosotros estamos haciendo bueno antes de la epidemia hacíamos muchos workshops presenciales invitábamos a a turoperadores para explicarle destinos enfatizábamos en destinos digamos que son menos conocidos sabemos que cuando se habla de Perú es Machu Picchu es el paradigma es Perú está en el bucket list o sea si la gente dice a donde quiero ir cuáles son las 10 cosas que quiero hacer en mi vida a donde quiero visitar Perú está ahí o sea eso de todas maneras está ahí y dentro de Perú evidentemente Machu Picchu es el paradigma y el otro paradigma que tenemos que también desarrollar es Choquechirao eso es es un algo una joya que tenemos que también desarrollarla pero el norte del Perú también es otra joya yo estuve hace dos años visitando la zona la zona de Chachapoyas llevando a un a un grupo de compradores de café me pasé por toda esa zona que ya la conocía desde mis años jóvenes y tuve la oportunidad de visitar Coela una maravilla con este teleférico por ejemplo ese tipo de cosas son los que al turista le 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 algo del primer nivel vas te atienden sacas tu ticket te metes al teleférico tiene que estar controlado el aforo si entraban 20 entrarán 10 el guía te espera llegando antes de la puerta de Coela y te hace la y te hace la visita eso es perfecto entonces ese tipo de 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 atención tenemos que replicarnos en los demás en los demás temas y en el tema naturaleza evidentemente tenemos todo esto de avistaje de 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 pájaros tenemos nuestras orquídeas tenemos nuestros nuestros trekking por 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 todos estos caminos que tenemos tanto en sierra en sierra y selva que tenemos que aprovechar y eso al turista canadiense le gusta mucho tenemos mucho que ofrecer tenemos aquí una pregunta más de Giovanna Pérez dice señor Parodi ¿qué tipo de promoción va a realizar o está realizando para que escojan el destino Perú? si nosotros este no hemos no hemos parado al contrario hemos hemos continuado haciendo actividades y la actividad que estamos haciendo es haciendo seminarios online como estos pero dirigidos a los tour operadores a los tour operadores que están todavía que están trabajando ¿no? como les dije en la semana pasada tuvimos fue la semana pasada que tuvimos un webinar con con un grupo que son tres operadores muy grandes estuvieron como 38 gerentes de ventas ahí y haremos más de manera puntual escogiendo temas específicos por ejemplo un tema podría ser este el nororiente peruano ¿no? eso podría ser exclusivamente un tema y dentro del nororiente peruano dedicarlo al tema de aventura y naturaleza por ejemplo ¿no? tenemos otros seminarios que van a venir y estamos en permanente contacto también con otros actores del rubro como es la parte de aeronáutica con Air Canadá con Copa viendo cómo cómo pueden ellos también prever una reactivación de sus actividades y creo que el contacto con con todo lo que son este los jugadores de de turismo todos los profesionales de turismo es bien importante para que nos consideren una vez que se reactive el mercado y seguiremos teniendo estos seminarios y los invito a a que a que los hagan con nosotros como les dije un momento si tenemos por ejemplo hacemos un seminario en la parte nororiental no sé si ahí entre los asistentes están los que los que ofrecen los cruceros en el Amazonas podríamos invitarlo a que presenten por ejemplo en parte este seminario su crucero con nosotros de manera virtual ¿no? y así mantenemos el interés para cuando se regalgan los cielos que esperemos sea pronto bueno ya como para finalizar un comentario que nos da Tibisay Monsalve nos indica que demos a conocer que desde el primer día de inicio de la pandemia se estuvo trabajando mucho los hoteles estuvieron trabajando en todo lo que son los protocolos de bioseguridad ¿no? para que se pueda también comunicar a los tour operadores y estos ya han sido publicados durante esto oficialmente en estos protocolos sí es preciso lo que dice Tibisay justamente la semana pasada tuvimos una una reunión con con este ejecutivos del grupo de hoteles libertador y nos explicaron todos los protocolos que ellos tienen damos por concluida la presentación gracias Aldo gracias a a todo el público asistente a nombre de PromPerú agradecemos mucho su participación y que tengan un buen día gracias gracias